Una guitarra, no, no, que tampoco te voy a hacer cantar ni nada de eso, pero es flamenco. Olé, Pablo, el niño de la guitarrita, ahí lo va. Aunque llevo un patrón, y te va a creer que por verdad os mentiras, por lo que era, y de la forma en que vivía la vida. Aquí en ella contra mis penas, no se las debo contar a nadie, con todas las marinas estrellas que ellos saben contrariarme. Aquí en ella contra mis penas, no se las debo contar a nadie, con todas las marinas estrellas que ellos saben contrariarme. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Y pues como haces eso y no me dices nada. Lo he convencido por la noche, mandándole mensajes y él diciendo que no, que tengo mucho jaleo, que no. Tú te vienes un momento, sales por detrás y... La verdad que me ha engañado un poco, Pablo. No cante ni el día que vine yo, pero hoy yo creo que la canción lo merece. No por nada, sino porque me siento orgulloso de ella, porque creo que tengo un diamante en casa y hay que cuidarla con los chicos de ti. Muchas gracias, Sergio. Un placer, yo salgo aquí. Un placer. Encantado, siempre. ¡Qué sorpresita! ¡Qué sorpresita! Bueno, te voy a ver.